¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí Vamos a ver si está solo Tranquilo, iban amigos Vienen, vienen Un día y basta Atrás, 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 atrás 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 Está con tu tuki, eh? No, está con tu tuki Tuki Ok Joder, pobre gente Este es yo Ha pillado, ha pillado, pero... Por atrás, nos viene otro equipo Vamos, 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 vamos ¿No? Otro equipo más A ver, son dos, dos más Yo voy para abajo, eh? Yo estoy abajo Y sube una gente por ahí Tengo gente conmigo aquí Tony, Tony, ven Voy Yo ven y empiezo a partir ¿Qué había hecho? Se me escudo a una Me quedo sin escudos, ya Me quedo sin escudos, ya No Dejame la secundación Ya, ¿no? Ya Otro pelotón o más. No tengo escudo. No, apalas. No, apalas. No, apalas. No, apalas. Joder. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué acabo de pasar aquí, loco? ¿Paramos un poco? Sí, ¿no? Ya está. Una cosa, alguien me pasa... Un escudo bueno. Tomado. Voy a robar. Tira humos ahora. Tira humos. Alguien le darás igual. Tírala ahí, tírala ahí. Aquí, aquí. Aquí, la ulti, la ulti. Tira humos. Ahí le has tenido que dar, seguro. A nadie. Tira. 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 Voy, voy. Voy para esta zona. Si pilláis el globo y venís, tenemos zona. Sin escudo uno. Prácticamente. Mierda. No, Duki, no. Por atrás, por atrás. Esto tocada. Si, en judo. Arriba da una. Es que tiene un podo. No, 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 no. Está muerta la pava, eh. Está muerta. Ahí está, eliminado. Nada ahí, eh. Tienen que morir, no? ¿Loto? Eh, sin escudo, sí. Está mueridísimo. Este motor, ruedísimo. Si tiras un... Si tiras un gnomo para allí, tu Duki, los matas, eh. O sea, los matas, lo le das. ¿Se ha arribado a uno? Voy para allá. Está en la esquina, eh. No lo sé. No, no, no hace falta que vaya. No hace falta. No hace falta. No hace falta. Era un buen punto. Zona. Grande. Este... ¿Cuántas partidas llevamos? No lo sé, no lo sé. No lo entiendo. Tony, la ha grabado. Llevo todo el día. Que ganas de ver ese momento en la casa, King. Puta, que ganas. Dios. Mira la potencia. Hostia, esta ha sido buena, eh. Esta ha sido muy buen. Esta ha tenido de todo, tío. Ha tenido de todo. Venga, vaya... Vaya pava, tío. Si. Flipante. Sinceramente, flipante. Vamos. Venga. Veo uno. Vamos. Bueno, bellazo. Una de una bajó Estoy bien, esta sin escudo adentro ¿Os acordáis de aquella partida en Fin del Mundo que nos decía que quedaba otro equipo y no quedaba nadie, la zona se empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar y luego nos dijo que éramos los campeones? Bastante bien, yo pensé que era... Me veo lo mismo No, no, no Cuando... pero estábamos ya casi muriendo, ¿no? Sí Ah, un segundo, un tic De morir Bueno, en este caso tenemos la baliza esta Que no veo marcas de nada Que por aquí no ha pasado nadie Oye, va media hora campeando Te imaginas Que morfí, que no me está pillando a nadie Ahora están en la otra punta del mapa sobreviviendo Te imaginas, a base de termoscudos Lleva cincuenta termoscudos ¿En serio nos va a pasar otra vez? ¿En serio nos va a pasar otra vez? Esto solo me pasa contigo, ¿eh? Solo nos pasa contigo Bugeo el juego Ojo Ojo Es increíble Es increíble Ay, va Es increíble, tío No me jodas No me jodas Es increíble Hostia, morfí Es increíble, tío, no me jodas Es increíble, tío, no me jodas No me jodas Feritador Seré Mi Al Al Gracias.